Muy buenas tardes, bienvenidos y con un nuevo emprendimiento en el Yerba Buena Shopping. Así es, aquí estamos con Selfie. La idea fue brindar una opción al público de regalos, una regalería que dentro de todo combine el buen gusto con un precio accesible al público y tenés una variedad de regalos a la hora de elegir. La idea fue el nombre Nace, porque en primer momento pensamos en los adolescentes y después el público fue pidiendo otra cosita y fuimos anexando mucho bazar, pero bueno, hay de todo un poquito. Tenés una línea de cuadros muy linda, como los Beatles, que lo están pidiendo mucho, en un precio bastante accesible, lindo para decorar, con mucho colorido. Tenés los taxis allá, tenés toda la opción para el ama de casa, de la cocina, con unas buenas alcusas, lindos frascos. Pueden venir a buscar acá en cuanto al bazar, desde tazas en general. Tazas, termos, mates, bombillas, todo. Contanos la repercusión de los clientes cuando ingresan al local y ven esa amplia variedad de productos que tienen para ofrecer. El cliente un poco se sorprende, porque en Cervabuena no teníamos un polirrubro, por lo menos en el shopping. Entonces, es como que encuentra todo. Encuentra un regalo para un hombre que va desde una remera hasta un perfume. Tenés billeteras, tenés unas líneas de corbatas muy modernas. Tenés para las chicas adolescentes, todo lo que es billeteras, collarcitos, pulseritas, porta tablets. Siguiendo con los adolescentes, tenemos una onda de almohadones temáticos con todos los temas que a ellas les gustan, de Facebook, Internet, Queen Floyd. Igual que los bolsos, donde tenés toda una línea de morales muy linda, con equipos de fútbol, con Marilyn Monroe, y bueno, algo de niños también. También te puedo ofrecer a la hora de elegir, por ejemplo, unas cajas de té, que son de una diseñadora que trabaja bastante lindo, con muy buena terminación, ya algo más rústico, que a la gente también le gusta mucho, y está saliendo mucho este tema. Todo lo que es la línea esta, cuadros, estos esponjeros, que por ahí están divertidos y algo novedoso para la cocina. Tenés una línea de deco novedosa. ¿No tienen algunas promociones? Bueno, hemos tenido el lanzamiento, y sí, todo el tiempo estamos haciendo alguna promoción, sobre todo el fin de semana. Ahora el shopping abre una promoción muy linda, a partir de los viernes a domingo, con visa, así que bueno, los esperamos para que aprovechen. Cintia, recordanos la ubicación del local, así que llegan todos los clientes a buscar algún producto de este polirubro. El local es el número 163, y nos van a encontrar frente al patio central del shopping.